El rey te trae mucho más de México para probar con Tía Rosa. Tacos de carnitas. Hola, soy Carlos González y hoy vamos a preparar carnitas al estilo Michoacán. Vamos a mencionar los ingredientes de hoy. Las tortillas Tía Rosa, laurel, tomillo, ajo y cebolla, pimienta, sal, diferentes cortes del cerdo y vamos a tener también el jugo de dos limones, el jugo de dos naranjas y refresco oscuro y un poco de aceite. Nuestro siguiente paso es sellar la carne. Vamos a necesitar una cacerola, un poco de aceite o bastante aceite más bien para que sellemos bien y vamos a pasar a meter nuestra carne dentro del aceite. Vamos a esperar unos minutos que selle y que se sofría un poco más. Bueno, ya tenemos sellada nuestra carne y ahora la vamos a dejar aquí reposando y después la vamos a empezar a cocer en olla de presión porque es una receta práctica que tú puedes hacer en casa y disfrutar con tortillas Tía Rosa. Bueno, ya sellada nuestra carne, lo que vamos a hacer es meterla a la olla de presión y vamos a incorporar todos los demás ingredientes. Vamos para ver el resultado. Y ya tenemos nuestra carne cocida. La vamos a sacar completamente y posterior la vamos a picar y vamos a armar nuestros tacos. Bueno, ya tenemos nuestra carne que hemos sacado de la olla de presión y como un buen tacuero, una buena cortadita y vamos a empezar ahora a caer una tortilla de maíz Tía Rosa para armar estos espectaculares tacos de carnita. Bueno, vamos a sofrir un poquito la carne nada más para darle un poquito de color doradito. Y antes de armar, vamos a calentar las tortillas Tía Rosa. Canas. Cebolla. Cana taco. Un chorrito de limón. Verde. Aquera. Y un toque de guacamole. Perfecto. compliance. Aquella. Quis топ. Kirby. Puente que se Gorudge Survijuana 2